El día de hoy realicé un recorrido por Costco donde hay descuentos para toda la familia, mascotas, niños, ropa, electrodomésticos, juguetes, quédense conmigo, acompáñenme. Empezamos el recorrido con descuentos en este reloj para caballeros de acero en color negro, ya con descuentos sale en $1,399 pesos. El cristal que tiene es resistente a rayones por la tecnología que tiene. Sus manecillas también son luminosas y bueno, es resistente al agua. Si a ti te gusta hacer ejercicio, pues bueno, estos relojes Fitbit Versa 3 están ahorita de descuento. Estos relojes te ayudan para que puedas medir tu ritmo, tu distancia, tu frecuencia cardíaca, monitorear también la calidad de tu sueño y también tienes ya el asistente de voz integrado. También puedes poner tu música y le dura la batería hasta 6 días. Es muy buena opción si es que a ti te gusta hacer ejercicio. Bueno, pues ahorita tiene un descuento y sale ya en $3,999 pesos. Esa televisión Samsung de 65 pulgadas ahorita tiene un descuento que tenía un bono de mil y aparte tiene $4,500 pesos en total de descuento. Y ya te sale en $12,999 pesos. Ahorita hay muchísimas opciones de pantallas en costo, entonces puedes aprovechar y llevarte tu pantalla. Esta por ejemplo que también está en 65 pulgadas y también es marca Samsung, ya con descuento te sale en $18,999 pesos. Esta televisión es una Roku TV 4K de 65 pulgadas y ya con descuento te sale en $12,999 pesos. Esta otra televisión también es 4K 65 pulgadas y ya con descuento te sale en $12,999 pesos. Esta pantalla es Sharp 75 pulgadas, 4K te sale en $14,999 pesos. Por acá tenemos esta bocina Bluetooth que dice que también tiene luz de ambiente y un sonido de 360 grados, lo cual hace que sientas que por toda tu casa está tu música o lo que tú quieras escuchar. Ahorita tiene un descuento y sale ya en $4,699 pesos. Solo necesitas Bluetooth para conectarte y eso es todo. Tampoco tiene cables, lo cual como lo muestran en la foto lo puedes poner hasta tu mesita de centro y ya no te tienes que preocupar pues por todos los cables que luego estorban. La tableta Galaxy de 128 GB ahorita tiene un descuento y sale en $15,998.95 pesos. Tiene también este lapicero magnético que ayuda muchísimo para que tú puedas hacer tus dibujos o lo que quieras. Tiene una batería de larga duración. Si a ti te gustan los drones pues este paquete te va a encantar. Es un drone mini muy chiquito que te cabe en la mano, también trae su batería y trae su mochilita para que tú puedas guardar ahí todo el paquete de drone de batería y no te ocupe mucho espacio. Así si tú te vas de viaje, si te vas a tomar paisajes, bueno pues lo puedas llevar fácilmente y no te pese. Ahorita ya con descuento te sale en $11,499 pesos. La verdad es que está muy bien, si es que a ti te gustan estos drones, véanlo, acá está, te cabe en la mano fácilmente y está muy pequeño para sacar tus mejores fotos. ¿Y qué tal mientras estás viendo el mundial te echas un partidito en lo que estás esperando el medio tiempo? Bueno pues esta mesa de futbolito ahorita en Costco tiene un descuento, seguramente te va a encantar. Está ya con descuento en $8,999 pesos. O también está esta mesa de hockey, véanla nada más, está preciosa. Esta también tiene descuento y ya sale en $8,999 pesos. Realmente las dos tienen el mismo precio. ¿A ti cuál te gusta más, la de futbolito o la de hockey? A mí creo que me gusta más esta de hockey. Vean nada más esta preciosura para las niñas, me encantó. Es una caja así como de princesas, hermosa, con Ana, Elsa y vean, la abrimos y unos disfraces preciosos para que seas Ana o Elsa, lo que tú decidas. Está muy bonita para que la puedas poner en tu cuarto y ya sale con descuento de $999 pesos. Me encantó también su cajita de presentación. Y para los más grandes están estas ciudadanas, véanla más que padrísimas de Star Wars, talla chica, mediana y grande. Y esta de Spiderman me encantó porque tiene como textura, entonces la sientes, oh, se siente rugosita, se siente súper linda. Y por acá también está, bueno, pues la competencia, Batman. Cualquiera que te guste está de $499 pesos. Les voy a extender esta de Star Wars porque ya me piqué que esta tiene las mangas dibujos. Entonces vean, acá está como tipo cómic todo esto de Marvel, entonces está padrísima. La verdad es que no sé, a mí me gusta, me gustó más Spiderman por la textura, pero esta de Star Wars me gustó porque es como más completa y tiene los cómics en los brazos. ¿A ustedes cuál les gusta más? Y bueno, seguimos acá en la sección de caballeros que tienen estos suéteres padrísimos de cierre, diferentes colores, azul, café, negro, beige. Para estos fríos que se vienen, están bonitos. Ya con descuento salen en $449 pesos. Igual, si tienes a alguien que se lo quieras regalar en esta Navidad, pues bueno, vente y checa la talla. Estas camisas también, que son de cuadros de tipo franela, la tela, están ya con descuento en $288.95 pesos. Por acá tenemos este de Roomba, hay cuatro, que está buenísimo. Es un robot que te aspira y va por toda tu casa para quitar todo el polvo y bueno, no solo barre, sino que aspira. Entonces, eso es lo bueno de este robot. Sale ya en $7,499 pesos. Si tú tienes perros, gatos o hasta nosotros que luego se nos cae el cabello, bueno, pues los recoge muy bien. Estos que son cepillitos como de plástico te ayudan porque puedes fácilmente quitarlos y quitar todo ese pelo que se le quedó enredado cuando estaba barriendo. Vean, acá te enseña que puede quitarlo del perro que va su camino haciendo lineal. Entonces no va para todos lados como la versión anterior. Y bueno, por acá está la consentida, la Instant Pop, que también tiene un descuento de $1,799 pesos. Puedes hacer diferentes cocciones, es como una olla de presión más moderna. Algunas funciones ya las tiene acá instaladas, como por ejemplo, hacer tu arroz, olla de cocción lenta. Tiene 15 programas inteligentes para que tú ya los puedas usar y nada más picar el botón. Otra consentida y muy buscada es la Gourmia, es la fridora de aire. Que les voy a decir, a mí se me antoja una masa así tipo hornito. Acá tienes sus parrillas para que tú puedas hacer tus papas a la francesa, tus pasteles. La ventaja de esta es que como es de dos puertas, puedes meter muchísimo más fácilmente tus preparaciones. También puedes ver mejor el tiempo de cocción de tus alimentos y no tienes que estar abriendo la cesta, lo cual también eso de la parte de cocción afecta un poco tus alimentos. Ya vienen 19 programaciones para que tú nada más piques el botón o bueno, también lo puedas hacer manualmente. Incluso dice que puedes cocinar pizza y pavo, así como lo ven para estas fechas decembrinas. Y que también el calor fluye 360 grados para que todo el alimento se pueda cocinar perfecto. Ahora ya tiene un bono de descuento de $800 pesos y ya con descuento sale en $2,999 pesos. Y bueno, esta licuadora Vitamix que dicen que es muy buena, que realmente muele perfecto por estas aspas que tiene, que son muy duras, que son de acero inoxidable y que tiene una buena potencia esta licuadora. Ahorita ya con descuento sale en $6,499 pesos. Es la verdad un muy buen descuento porque también viene con sus vasos para que hagas tu propio jugo y no tengas que usar toda la licuadora. Si quieres algo rápido, pones estos vasitos y ya, te vas para el trabajo. También tiene su procesador para que pongas, no sé, semillas y hagas tu harina de semillas. Estos vasos que están buenísimos, viene un paquete de dos vasos y ya con descuento te salen en $459 pesos para que te vayas a la oficina a correr, incluso para los chavos que no se les esté desparramando el agua, que luego es difícil que no se les desparrame. Esta me encanta, es una máquina para hacer palomitas de Cuisinac. Está buenísima. Yo tengo una muy parecida, más pequeña y las palomitas salen deliciosas. Ahorita con descuento salen en $1,799 pesos. Esta es más grande de la que tengo y seguramente puede constantemente dar palomitas frescas, muy ricas como en el cine y sí recomiendo mucho esta marca. Bueno, para todos los que tienen esta cafetera Dolce Gusto, pues vengan a aprovechar. Están en $399 pesos estas cajas de cápsulas con 64 de estas capsulitas, diferentes sabores. Les voy mostrando estos sabores que tienen. Este es de Lungo. Estas igual salen en $399 pesos. Y estas por acá. También salen del mismo precio y es un café americano. Y bueno, para sorpresa de todos, también siguen el descuento estas riquísimas cápsulas de Starbox. De tema navideño. Y para todas las damas encontré estos que están padrísimos suéteres. O como abriguitos. Hay en blanco con negro, en cafecito, tallas chica, mediana y grande. Y qué tal este tipo beige. Y son de dos vistas. Entonces puedes usar el blanco o el cafecito con cuadros. Entonces está buenísimo. Ya con descuentos salen $649 pesos. Y qué tal estas calcetas. Son 10 pares de calcetas, diferentes colores. Y están muy bien estos paquetitos. Ya con descuentos salen en $198.95 pesos. Y vean, estos sleeping bags están padrísimos. De perrito, de unicornio, de dinosaurio. Y ahorita tienen un descuento. Entonces si tú tienes ganas de este sleeping bag para algún niño que tú conozcas. Si quieras mucho. Bueno, ahorita es el momento. Salen en $749 pesos ya con descuento. Vean, esto a mí me encantó. Es una tetera preciosa y padrísima. Trae té de manzanilla, té de menta, té de jazmín, té verde, té negro para el desayuno. Está hermoso esta teterita. Si conoces a alguien que le encanta el té, pues este regalo es perfecto. Sale en $529 pesos. Y bueno, qué tal que también le das esta cajita de tés. Que ahorita también tiene una promoción. Y ya sale en $679.15 pesos. 80 sobres de diferentes tés. Estos chocolates también, para ahorita que vienen estos intercambios navideños. Salen ya en descuento $224.25 pesos. Y se ven bonitos porque ya vienen con todo y en fortuna. Y bueno, si a ti te gusta hacer pasteles, pues qué tal estos chocolates que se ven buenísimos. Son tres barras. El paquete de tres barras ya con descuento te sale en $149.25 pesos. Cada barrita te sale aproximadamente $50 pesos para que hagas tus pasteles y decoraciones. Esta bolsita de chocolates tiene surtidos como chocolate con leche, relleno de caramelo, relleno de caramelo y sal del mar. Y también chocolate amargo 60% de cacao. Esta bolsa ya con descuento te sale en $239.30 pesos. Esta caja de botellas de vino tinto tiene 6 botellas y ya con descuento te sale en $524.25 pesos. De la marca Las Moras Malveque. Para todos aquellos que les encanta la cerveza, bueno, pues también trajeron calendario de adviento en cervezas. Vean nada más. Les pongo por arriba más o menos las botellas. Esta vez no las puedo sacar porque están muy altas. Pero bueno, son 24 cervezas para que las vayas abriendo desde el 1 de diciembre hasta que llegue la navidad. Acá les pongo más o menos qué tipo de cervezas tienen. Y son cervezas artesanales. Tienen un precio de $1,099 pesos. Y vean nada más qué belleza. Me encanta Costco porque siempre piensa en las mascotas. Y este es un paquetito que ya viene con su suetercito navideño para nuestros perritos con todo y cascabel. Y este juguetito. Dice que tiene 3 piezas. Yo estoy buscando. Me imagino que han de ser dos juguetitos. Es decir, el muñequito y aparte el regalito. Ahorita tiene un descuento. Y este paquete ya sale en $369 pesos. Este es el que yo les digo. El regalito me imagino que es uno. Y el muñequito es otro. Entonces ya vendría siendo 3. También está este verde en duende. ¿A ustedes cuál les gusta más? ¿El rojo o el verde? A mí me gustó más el verde. Y me encantaron los suetercitos navideños. Están preciosos. Y por el precio pues está bien porque te llevas aparte dos juguetitos. Seguimos con esta sección de perros. Vean nada más esta belleza. Son las pelotas para los perros. Se vuelvan acá locos. Tiene este como palito. Como para que lo metas y se lo vuelvas a aventar. Y bueno, cada pelota se hago. Por ejemplo, esta se supone que prende. Y las demás van cambiando conforme su dureza. Para que ellos vayan teniendo, aunque sean pelotas, diferentes texturas. Y diferentes formas de jugar estas pelotas. Entonces están muy divertidas para los perros. El paquete de pelotas y el palo para disparar las pelotas sale en $315 pesos. Estos dinosaurios se los había presentado la vez pasada. Pero ahorita tienen descuento. Se sienten muy resistentes. Si tú tienes estos perros con una mordida muy fuerte. Pues seguro te van a convenir estos juguetes para que les duren mucho tiempo. Ahorita ya con descuentos salen en $399 pesos. También están estos sotercitos o más bien impermeables para perro. Veanlos. Hay de diferentes colores. Rojo, negro, amarillo. Y ahorita también tienen descuentos. Salen en $223.20 pesos. Y vean estos tenis están preciosos para los niños. Bueno este para las niñas así moradito con rosa. Y ya con descuentos salen en $549 pesos. Y bueno para los niños están estos que también se ven padrísimos en color negro. Miren los voy a abrir para poder sacarlos y que los vean mejor. Veanlos. Están aquí rojos con amarillo igual por el mismo precio. Y para los caballeros están estos zapatos en color gris. En color negro. Y ya con descuentos salen en $549 pesos. Estamos por terminar este recorrido. Espero lo hayas disfrutado como yo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que te avise cuando suba nuevos videos. Dale like. Compártelo con los amigos. Y cuéntame que parte del video te gustó más. Nos vemos pronto.